El viernes 3 de julio, en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se entregaron los diplomas correspondientes al taller de fotografía, coordinados por la profesora María Marín. Esto comenzó a fines de 2013, en el segundo cuatrimestre, y desde ahí no paramos. Tiene bastante convocatoria y lo que nos permite, creo sustancialmente, es pensar la fotografía desde un lugar diferente al que estamos habituados, tratando de romper un poco ese marco hegemónico que siempre rodeó al tema fotografía, donde solo pueden hacerla y aprenderla aquellos que tienen muy buenos equipos o mucha plata para pagar cursos interesantísimos. En el mismo acto, se dejó inaugurada la muestra de los talleres de fotografía que se puede visitar en los pasillos de nuestra universidad. La muestra inaugura hoy y va a estar por lo menos un mes, pero no tenemos fecha para sacarla. Vamos a aguantarla todo lo que se pueda para que la gente pueda seguir recorriéndola. Hasta ahora la respuesta es maravillosa, la gente, todos estamos muy conectados con los que hemos trabajado y lo importante es que esta universidad nos da el espacio para hacerlo. En la exposición se destacan los ensayos fotográficos Roque Recargado, de Pablo Montero, Desbordarte, de Karina Roliet, Lienzos Humanos, de Marcia Quirós y Mirada YPF UNAJ, una producción grupal. ¡Suscríbete al canal!